Salga por él, panzón puro lloré, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga, canta una vega, se muere. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. Guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé. Guagalé, huéga mi leo. Guagalé, huéga mi leo. Los de acá un netón, llorga muy buen, soy guagalé, huéga mi leo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!